un saludo cordial a todos mis suscriptores y suscriptoras que tal bueno estamos acá en el canal psicomaster en el blog infonoticias y bueno al día de ayer hice una transmisión en vivo donde muchas personas me preguntaron psicomaster de qué manera puedo saber si es que he accedido al segundo padrón y hay alguna otra forma antes del día 24 de junio es decir si es que hay alguna otra forma de que ustedes se enteren cómo saber si es que están dentro del segundo padrón o no antes que salga pues ustedes saben la plataforma el 24 de junio y bueno entonces esa era su duda su inquietud y bueno pues yo ya me he puesto a investigar un poquito y bueno pues le voy a compartir una información muy importante y bueno la respuesta a ello es si efectivamente chicos si hay una forma de que ustedes sepan si es que van a estar o no dentro del segundo padrón o al menos una posibilidad altísima de que puedan estar dentro del segundo padrón estamos hablando de un 80 por ciento de posibilidad por medio de las inscripciones a ver explícame esto psicomaster cómo es muy bien acá te explico mira si es que tú has llegado a tener una inscripción satisfactoria exitosa tienes un 80 por ciento de posibilidad de estar dentro del segundo padrón muchas personas no saben cómo a qué se refiere con una inscripción satisfactoria bueno una inscripción satisfactoria es una inscripción verás verídica y siguiendo todos los requisitos y todos los pasos asignados por las autoridades correspondientes al momento de inscribirte a la plataforma del bono familiar universal de 760 nuevos soles en este vídeo te voy a enseñar cómo debiste saberte inscrito paso a paso ok en las tres diferentes modalidades recuerda que cuando tú te inscribías en el bono familiar universal la red ni que te ponía tres modalidades diferentes de llenado ok tres modalidades diferentes de llenado de acuerdo a tu edad de acuerdo a tu condición de estado civil muy bien a ver si eras una persona de 18 a 59 años tenías un modelo diferente de llenado si eras una persona que tienes de 60 años a más tenías un modelo diferente de llenado y si eres una persona que es padre de familia sea madre o padre de familia tenías un modelo diferente de llenado ok había tres formas diferentes diferentes de llenar lo que viene a ser la plataforma para la inscripción entonces si tú has seguido al pie de la letra la ficha técnica que la bueno que el renie emitió en su momento créeme que tiene ya más o menos un 80 por ciento de posibilidad de ingresar al segundo padrón entonces en este vídeo te voy a enseñar cómo debiste saber llenado la ficha técnica ok paso a paso y para que tú veas que efectivamente si estás inscrito bien otros te vas inscrito mal ok si estás inscrito bien puedes estar tranquilo no hay ningún problema ok lo más probable es que si vas a estar en el segundo padrón como te digo hay un 80 por ciento de posibilidad ok entonces vamos a entonces a analizar ello ok por medio de este vídeo muy bien para empezar lo primero que debiste es haber tenido en cuenta es lo que justamente emitió la reniec emitió que los datos e información que se registren en la plataforma tendrán carácter de declaración jurada y estarán sujetos a posterior fiscalización si se descubre falsedad o fraude será motivo de sanción de ley este es el primer requisito que debiste tener en cuenta que tu llenado debió tener un bueno te debió haber sido verás no debe de tener ningún dato que pueda incluso incursionar en falsedad o fraude ok entonces una vez tenido en cuenta ello prosigo a ver esta es la ficha técnica ok esta es la primera ficha técnica si tú eres una de las personas que tiene de 60 años a más tú debiste saber seguido esta serie de pasos que ves en esta ficha técnica ok si lo has hecho correctamente si lo has hecho satisfactoriamente si lo has hecho al pie de la letra así como está acá enumerado ok ya tienes un 80% de posibilidad a ver para las personas que tienen 60 años o más al principio cuando ingresaban a la plataforma del registro nacional de hogares le iba a salir tres opciones la primera opción es esta que ustedes pueden ver acá que dice ingresa la fecha de tu nacimiento y luego el lugar de tu nacimiento muy bien o también te podía salir la opción número 2 que menciona ingresa la fecha de tu nacimiento y luego el lugar de tu domicilio ok y la tercera opción que salía ingresa el lugar de nacimiento y luego el lugar de tu domicilio dirección de dni entonces cualquiera de estas tres opciones te podía salir al comienzo cuando ingresabas a la plataforma debiste haber llenado muy bien cada opción o la opción que te haya parecido muy bien una vez que tú le dabas clic en el siguiente paso tenías que seguir cinco pasos fáciles prácticos y sencillos el cual el primer paso te mencionaba que deberías colocar tu número de celular el segundo paso te menciona que puedes incluir o excluir miembros de tu hogar este si era algo opcional no era que tenía que hacerlo sí o sí sino ya de acuerdo a tu decisión dirección de tu hogar si gustas podías poner tu dirección actual o la dirección que tienes en tu dni y después también te salía ingreso anual de hogar haz un cálculo aproximado bueno tú tenías que simplemente multiplicar lo que ganas mensualmente por 12 ok y como quinta opción te salía pues empresa que te provee la electricidad muy bien o sea si no tenías un número de suministro ya sabes podías colocar la opción ninguno y automáticamente no era necesario tener el recibo ni el número de suministro ok eso podías colocar en caso que vivas en cuarto alquilado casa alquilada habitación alquilada pero si si tenías un número de suministro de luz no hay ningún problema lo colocabas la empresa y colocabas el suministro de luz que se encuentra en tu recibo de electricidad entonces ese es el llenado el correcto llenado para las personas que tienen 60 años o más muy bien prosigo para las personas que tienen 59 años a más bueno pues yo ya he hecho un vídeo acerca de esto pero bueno acá lo voy a volver a repasar así de manera rápida y práctica si tú eres de esas personas que tienes 18 a 59 años debiste saber llenado así más o menos el registro nacional de hogares para empezar debiste saber ingresado el nombre de tu mamá y de tu papá ok como primera opción al ingresar la plataforma te iba a salir tres opciones obviamente la plataforma te mencionaba que debías ingresar el nombre de tu papá o de tu mamá o también la segunda opción que te mencionaba que ingrese el nombre de tu padre luego la fecha de caducidad de tu dni y la tercera opción que te salía ingresa el nombre de tu madre luego en la fecha de caducidad de tu dni ok entonces esas tres opciones te podría haber aparecido una vez que tú ya la opción que te parezca tú lo llenabas correctamente sea la opción 1 la opción 2 o la opción 3 te iba a salir una serie de pasos también para que tú puedas llenar correctamente como sabes el número de tu celular no haya no creo que haya tenido un problema en colocarlo incluir excluir tu miembro de el miembro de un hogar era algo fácil y práctico y sencillo y aparte era algo opcional no era necesario que lo coloque si gustabas el paso número 3 era más o menos colocar la dirección de tu hogar si tú gustas podía colocar la dirección donde estás viviendo actualmente o también la de tu dni no había ningún problema ingreso anual del hogar ya sabes tenía que colocar tu ingreso que ganas mensualmente y multiplicarlo por 12 supongamos que estás ganando no sé 500 soles al mes tenías que multiplicarlo por 12 y eso colocarlo en este recuadro y como última opción tenía que ingresar el proveedor eléctrico el número de suministro pero como he mencionado si vives en cuarto casa habitación alquilada simplemente colocaba la opción ninguna y automáticamente no era necesario que coloques el número de suministro pero si si has colocado el número de suministro no hay ningún problema lo has hecho bien y por lo tanto no habría ningún problema al momento de la verificación y validación de datos muy bien y como por último el último llenado se enfocaba más que todo si eres padre o madre si tú eres padre familia madre familia y estás inscrito al registro nacional de hogares debiste saberlo hecho de esta forma siguiendo estos pasos a ver primero la plataforma te iba a pedir que ingreses la fecha de tu nacimiento no de quien llene el formulario luego ingresa el dni de uno de tus hijos muy bien primero tenía que colocar puesto un número de dni y también tenía que ingresar la fecha de nacimiento de tu hijo el segundo paso es ingresar tu teléfono celular no creo que hayas tenido un problema ahí el tercer paso era incluyó excluye un miembro de tu hogar es algo opcional si tú quieres podrías incluir a un nuevo inquilino bueno aún a un nuevo integrante que ha ingresado a tu hogar o excluir a una de las personas que se haya ido ya de tu hogar ok era opcional si gustas lo actualizaba si no 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 hay ningún problema en el paso número 4 bueno pues ingresa a la dirección de tu hogar puedes cambiarla si tú gustas podías ingresar la dirección de tu hogar o podías cambiarlo o sea como te digo puedes colocar la dirección actual donde vives o la de tu dni y finalmente bueno pues declara el ingreso anual de tu hogar ya sabes lo que ganas mensualmente multiplicado por 12 y también te pedían que ingreses el número de suministro de luz como te digo si vivías en una habitación alquilada y no tenías cómo sustentar el número de suministro no te preocupes ponía la opción ninguna y la verificación y la validación era válida para que puedas acceder al segundo bono familiar universal muy bien entonces esas eran las formas correctas de llenar lo que viene a ser la plataforma de inscripción es de acuerdo a si tú eras padre o madre si tú tienes entre 18 a 59 años o si tú tienes de 60 años a más para cualquiera de los tres casos en la plataforma ya estaba más o menos diseñada para ustedes ustedes colocaban su dni y la fecha de emisión y ellos se daban cuenta que edad ya tienes no y para que al momento de ingresar a la plataforma ellos ya te mandaban el modelo del registro ok bueno espero que te haya gustado si lo has hecho de manera correcta así como en esta ficha técnica o similar créeme que ya tienes un 80% de posibilidad de poder ingresar al segundo padrón ok bueno espero que te haya gustado este vídeo informativo ya será conmigo hasta la próxima nos vemos cuídate